¡Hi, Kili! Fin de falta el tiempo, que sí, que sí, que luego nos vemos A las tres de la mañana A las tres de la mañana A las tres de la mañana Con todas las caras de yo no sé nada A las tres de la mañana 3 de la mañana, 3 de la mañana, todo lo que pasa son cosas tan raras. Yo, de pequeño me decían que pa' la cama a la 10, que fuera tanto feo que me debo recoger, en verdad será mentira, con los años pudo ver que yo vivo pa' los parties que eso me da de comer, mmm, por eso, Masi y Carlos me pongo de cute, llamo al dealer bro, ¿dónde estás tú? ¿En la rave o estoy en el flúo? No sé qué de quién, que si tienen no sé qué, que lo malo que están pues, a la guardia que le den, dame la mano otra vez, lo movemos como es, se nos van a hacer las tres, pero seguimos de party, again, 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 en un cuarto más de ten, par de locas tengo ten, par de locos, tengo ten, que si te lo haces muy bien, muchas gracias, tú también, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a seguir de party. A las 3 de la mañana, con toda la cara de que no renta la cama, que es lo que me pasa, sé que algo me pasa, dime corazón, te lo digo corazón, me pongo más lindo. A las 3 de la mañana, tengo los esquites, tengo la vista nublada, que es lo que me pasa, sé que algo me pasa, que si tengo que seguir o que me da, me da igual. A las 3 de la mañana, con toda la cara de que no renta la cama, que es lo que me pasa, sé que algo me pasa, dime corazón, te lo digo corazón, me pongo más lindo. A las tres de la mañana, tengo los esquetes, tengo la vista nublada Que es lo que me pasa, sé que algo me pasa Que si quiero, casi vengo con una sola jera A la playa empezando a beber, a las cuatro llamando pa' ver qué hay que hacer A las cinco diciendo que en verdad no sé, a las seis llamo al bro O a ver dónde fue, a las siete me voy de la playa, nos vemos después A las ocho que sí, a las ocho, pa' mí que lo pinde, falta el tiempo, no seas intenso A las nueve pensando que voy a ponerme, a las diez estoy pensando que voy a ponerme A las once hago previa, reggaetocito, a las dosito y ready buscando el sitio A las una a gusto como un arbusto, a las dos ni me acuerdo si soy sincero Pa' mí que lo pinde, falta el tiempo, que sí, que sí, que luego nos vemos A las tres de la mañana, con toda la cara de yo no sé nada A las tres de la mañana, con lo que pasa son cosas tan raras A las tres de la mañana, con toda la cara de yo no sé nada A las tres de la mañana, con todo lo que pasa son cosas tan raras